Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que según un periódico de Cataluña que se llama Cataluña.cat, el día de hoy publicó un artículo que habla de que Piqué y Clara Chía posiblemente se muden a Miami, Estados Unidos por el bien de los hijos de Piqué y de Shakira, Milan y Sasa, pero escuchen ustedes mismos las barbaridades que se están difamando en España. A finales del año pasado Gerard Piqué y Shakira estuvieron reunidos durante varias horas, esta reunión era para acordar ciertas cosas que tenían que ver con la separación de ambos, una de las cosas importantes en las conversaciones era el tiempo que sus hijos pasarían con Piqué, también se decidió cuánto tiempo pasarían los niños con cada uno de sus padres, pero de lo que sí no se habló durante las reuniones que ambos tuvieron fue prohibir a Piqué que sus hijos pasaran tiempo con su nueva novia. Durante el tiempo que Piqué pasa con sus hijos se mantiene separado de Clara Chía, una de las razones por las que el exfutbolista decidió hacer esto por no tener ningún tipo de problema con Shakira, por otra parte tampoco quiere que sus hijos lo pasen peor por culpa de la separación. Un ejemplo de ello es lo que ha picado estos meses después de finalizar por segunda vez la Kings League, él viajó a Miami a buscar a sus hijos y se los ha traído a España donde pasarán sus vacaciones con él, durante ese tiempo Clara Chía y Piqué no se han reunido, por otra parte es bueno destacar que Piqué y Clara han estado buscando casa en Miami, el objetivo es que Piqué pueda pasar más tiempo de calidad con sus hijos sin necesidad de que ellos tengan que viajar, sin embargo durante estos periodos Clara no podrá estar presente, pero todo esto es una vil mentira de Piqué y Clara Chía, lo que sucede es que Piqué está envidioso de Shakira, Messi y otros jugadores de fútbol les está yendo super bien en Miami, Estados Unidos, para nadie es un secreto que Piqué tiene que pagarle a los medios catalanes para que hablen bien de él y de su novia Clara Chía, un claro ejemplo de ellos son las mamarrachas Nadie les presta atención a Piqué ni a su camarera de bar, desde que Shakira abandonó Barcelona, ahora como ve a Shakira feliz triunfando quiere montar el circo que tenía en Barcelona en Miami, ya que sin Shakira él no es nadie, que piensa mis amigos y seguidores, déjame saber tus comentarios Adiós Adiós Adiós